La Secretaría de Marina dio a conocer que la Universidad Naval lanzó su convocatoria para el preregistro de ingreso 2018 para los jóvenes mexicanos que quieran pertenecer a las escuelas de formación de esta dependencia. Para ampliarnos los detalles sobre los requisitos, saludo a Eduardo Olivares, Capitán Navillo. ¿Cómo está, Capitán? Muy buenos días. Muy buenos días, Claudia. Un cordial saludo por parte del alto mando de la Secretaría de Marina, el almirante Vidal Francisco Soberón Sáenz, a todas las familias y sobre todo a los jóvenes entusiastas entre 18 y 20 años que tienen deseos de superación. Muy bien. ¿Cuándo empieza esta etapa de preregistro, Capitán? Bueno, el preregistro inició con la convocatoria a partir del 15 de enero y concluye el 23 de marzo. En este periodo, los jóvenes que tienen deseos de superación, de ingresar a los establecimientos educativos navales, deben de accesar a la página de la Universidad Naval, www.gob.mx-universidadnaval, y llenar sus datos, es una ficha de registro, y con esta información seleccionan el centro donde quieren acudir a entregar sus documentos para posteriormente obtener una credencial y participar en el proceso de selección a ingreso a los establecimientos educativos navales, tanto de formación profesional como técnico profesional. ¿Cuántos están buscando la matrícula para esta inscripción? Bueno, la realidad es que es muy concurrida la participación de los jóvenes mexicanos. Participan alrededor de 20 mil jóvenes, aplican un examen académico, y finalmente tenemos alrededor de 500 vacantes para el nivel profesional, y alrededor de 300 vacantes para técnico profesional. Esto es en tres escuelas, tres escuelas profesionales, la Heroica Escuela Naval Militar, la Escuela Médico Naval y la Escuela de Enfermería Naval, y cinco escuelas técnico profesionales a lo largo del país. Bueno, aparte de esta prescripción que se hace en la página de internet de la Universidad Naval, ¿qué otros requisitos necesita tener el aspirante para poder ingresar? Bueno, existen varios requisitos, los más importantes que cumpla con la edad, para el nivel profesional entre 18 y 20 años, para técnico profesional entre 18 y 22 años, ser mexicano de nacimiento, contar con un índice de masa corporal no mayor a 25, el índice de masa corporal es la relación entre estatura y peso, no menor a 18.5, y bueno, que tengan deseos de superación. Es importante comentar que no es nada más un proyecto de estudios, sino es un plan de vida. La Secretaría de Marina y el Sistema Educativo Naval les ofrece una carrera, una beca del 100%, pero además es un trabajo y el orgullo de laborar para la ciudadanía y para el país. Entonces, estamos hablando que los que salen de estudiar de esta Universidad Naval, obviamente, pues ya se quedan con trabajo, por así decirlo. Así es. Todos los jóvenes que ingresan al Sistema Educativo Naval, egresan con una profesión y cuentan con un trabajo seguro dentro de la Secretaría de Marina. Excelente. Tienen varias opciones. Y aquí muchos hasta abrieron los ojos, capitán, con el tema ese de la masa corporal. Necesitan a gente que realmente tenga una disposición física, un aguante físico, un rendimiento, pues envidiable. Sí, esto atiende a las necesidades de la institución y, por supuesto, existen muchos jóvenes. La mayoría de los jóvenes cumplen con este requisito, el hablar de esos límites de masa corporal. Hablamos del promedio de la población, pero si es necesario, pues debido a la necesidad institucional. Muy bien, que tengan buen rendimiento físico. Entonces, repetimos también las escuelas a las cuales se van a aplicar en este proceso de inscripción. Estamos hablando del Centro de Estudios Superiores Navales. ¿Qué otras más, capitán? Este, estamos hablando a nivel profesional de la Heroica Escuela Naval, que ofrece seis ingenierías, sistemas navales, hidrografía, aeronaval, mecánica naval y electrónica naval, así como logística. La Escuela Médico Naval, que ofrece la carrera de médico naval y la Escuela de Enfermería. Esto es a nivel profesional. Y a nivel técnico profesional, contamos con las escuelas de intendencia, que ofrece la carrera técnico profesional en administración e intendencia naval. La Escuela de Electrónica Naval, ofrece las carreras de técnico en electrónica, técnico en informática, así como la Escuela de Maquinaria Naval. Esta escuela se encuentra en Lázaro Cárdenas, Michoacán. En esta se ofrecen dos carreras técnico profesionales, maquinaria naval y sistemas de propulsión, así como técnico en electricidad y refrigeración. Además, en este año tenemos la bondad o tenemos la oportunidad de ofrecer la carrera técnico profesional en la Escuela de Búsqueda y Rescate, que se encuentra ubicada en el puerto de Acapulco. Son dos carreras técnico profesionales, es el técnico en buceo y trabajo submarinos, así como el técnico en búsqueda y rescate. Por último, Capitán, para aquellos aspirantes que no vivan en esas sedes, ¿se les ofrece la facilidad de contar con residencia, con alimento? Sí, amplio un poquito más la información. Esta es una beca al 100%. Todos los aspirantes que participan y obtienen un lugar dentro del sistema educativo naval, cuentan con una beca al 100%. Cuentan con alojamiento, alimentación, uniformes, libros y, por supuesto, la preparación académica. Muy bien, pues tienen hasta el 23 de marzo chicos y también para las mujeres, ¿verdad? También pueden aplicar justamente para estos estudios. Así es. Muy bien, muchísimas gracias. La participación es para ambos. Muchísimas gracias, Capitán Eduardo Olivares. Y pues vamos a estar muy al pendiente del resultado de esta convocatoria. Gracias. Muchas gracias por el espacio. Gracias.